Probablemente este sea el día de acción de gracias más costoso que se recuerde. Con la inflación por las nubes, la renta inalcanzable y los precios de los productos básicos más caros que nunca, para algunos estas fiestas simplemente es un lujo que no se pueden permitir. Las cosas se han puesto bastante dificultuosas, especialmente con el aumento de la renta, que me le subieron el doble y me dejan sin comer. Estos voluntarios forman parte de varias organizaciones caritativas, aportan su granita de arena, repartiendo algo de comida y ropa entre los más necesitados. Nuestro evento lo hacemos una vez al año en Thanksgiving porque siento que es la única oportunidad que todos como comunidad podemos darles comida, no solamente comida sino que productos de higiene, medias. El año pasado casi 40 millones de personas vivían en la pobreza, 4 millones más que en 2019, justo antes de la pandemia. Este año se estima que la tasa de pobreza en Estados Unidos habrá aumentado más allá del 11,6%. Todo el mundo hemos pasado por muchas cosas en los últimos dos años, estamos entrando a 20,23 y si uno tiene el poder, la bendición de poder a bendecir a otros, pues ¿por qué no ayudar, no? Las organizaciones querrían ayudar durante todo el año pero no tienen suficientes recursos. Al menos ellos, los más vulnerables, dan las gracias por este gesto en estas fechas tan señaladas. Felicísimas, porque así no hay tanta gente pasando necesidad. A las personas de la calle también le dan, les ayudan. Las organizaciones piden más ayuda a las administraciones este año. La grave inflación sumada a las consecuencias de la pandemia del coronavirus podría dejar una cifra récord de personas necesitadas. Desde Miami, Florida, Antoni Belchi, Noticias Estrella TV.